Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos a un episodio mas Aquí en lo que por Minecraft Pero vamos a continuar señores Que nos faltan algunas cosillas Unas cosillas Este que vamos a hacer hoy Hoy vamos a agarrar y vamos a hacernos una pala Porque nos faltaban las ventanas De la otra vez Para poder sacar areniski Yo creo que de piedra Esta bien No creo que necesitemos Mucho escucho agua Ah ya se es esta madre aca Esa es la agua que hay aca Mucho pedo Mucho pedo pero bueno A ver pues Vamos a sacar Esta como que un poco mal mi mouse De repente como que quiere picarle Y de repente como que no le pica Osea esta Todo bien pinche raro No se que le pasa Dejenme le bajo tantito Ahi esta No se que le pasa a mi mouse Ultimamente la neta Esta raro no Vamos a quitar este arbol tambien Porque necesitamos para hacer este Los arboles de frutas Que nos faltan Miren alla hay frutas de esa madre Ahorita les digo porque Que me pique Que había ya de Frutillas Frutillas Como se reconocen Porque se ven mas grandes Y mas coloridas Mas que nada No A ver A ver Arale pues Esta ya nomas por encimita No Traigo tierra Nomas traigo 5 Ay wey Traigo 18 de esa madre Ni cuanta me había dado Que Esto no me gusta así Wey No me gusta verlo así Miren Aqui hay frutillas Son estas Puta neta Nomas es de eso Bueno ahi ya no hay nada Hay un pollo Un pollo Esta pinche fruta No se que pedo Hay que recoger todo esto Eeeh Vamos por la tierra Vamos por la tierra Déjenme checar aqui Vamos dejar esto Ok Me voy a ver esto Esta bien Eeeh Yo creo que esto Tambien lo dejamos No Vamos a volver a calentar Esta madre Miren Genial Supongo que era del capítulo Pasado Que estábamos encontrando Muchisimo Muchisimo Oro Y demas cosas No Eeeh Necesitamos tierra Ok Ahorita en lo que se Se calienta esa madre Vamos a taparla aca No Pero aqui Si aca Esta Que no me gusta Para nada Que se todo bien Un culero Este pedo No Y aqui Esta esta medio rarón Pero bueno Que pedo que hay ahi Ah Es este Piedra normal Pensé que había algo Alguna extraña razón Y ya Tan tan Vamos a poner Vamos a poner ahi Un culero Un culero Y lo normal Que no digan Que hay que hueva De gameplay Y demás ¿Vale? Vamos a sacar esto Vamos a sacar Es realmente estupido Realmente 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 Increiblemente Y estúpidamente Estúpido Bueno A ver Esto también Dije Esto también Ven como que de repente El mouse no quiere Dejala Muy chido Que digamos Vamos a hacer un puto De militas Ya nos hace falta Nos hace falta Nos hace falta Ok Oh Dejala ahi Cabron Les digo Que pinche mosquilla Ojalá ya cuando se le da Su pinche gana Ah no 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 Ya la iba a cagar Aquí tenemos Una hecha Y aquí teniamos Pala Cabron Ahora si que Pala verga Carajo Nos Bueno Tenemos piquito Vamos a hacerla Con lleno de ventanas ¿No? Esta Nada mas Esta es la casa provisional Nada mas aviso No Osea Obviamente Esta no va a ser La pinche casa toda fea Va a ser la provisional Miren Ya la cagué Porque le pude haber hecho Este Como se llama De las otras De vidrio Son diferentes Claro Bueno Pero tenemos bastante Como se llama Para hacer De estas pendejadas Miren Listo Listo Calisto Esta es la casilla Profisional Tengo pensado Hacer una bien Puta rara Cabron Porque pues Ya es hora Como que de cambiarle ¿No? Ya chole Con lo mismo Ahí está ¿No? Epa Que bonito Que bonito Vamos a dejar esto Pero Ven No quiere agarrar De repente Puta mouse Ok Es neta Que mamada Se pasa Se pasa de verga Esta madre Por lo mientras ¿No? Por lo mientras Pon ahí Puto A dormir Y Saben que Vamos a talar El árbol De acá Al lado A ver Si ya me da Saplings Si no me da Saplings Vamos a tener Que ir a la selva Que pinche hueva Wey Que pinche hueva Es que no traigo Tic-tac-i-tac Hubiera estado chido ¿Verdad? Déjenme también Llenar aquí bien de agua Porque me caga Estar escuchando Ese pinche sonido Wey Me caga estar Escuchando eso Wey Pinche sonido De agua Me caga Me llamé un sapling Pero necesito más Necesito más 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 Esto que La verga Este Teníamos aquí La cubeta Esta no es cubeta Vamos a la cubeta Wey La traigo aquí Que pendejo Bueno Ya no pasa nada No pasa nada Y vamos a Rellenar este pedo Porque Ya me está Chocando el pinche Sonido del agua Nos falta un cubeta Ah no Nos faltan dos No estoy seguro Ahorita vemos Ahorita vemos No hay pedo Joder 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 Chupinche Mery Ya llenando aquí Creo que ya Joder Ahí está Muy bien Ay pendejo Ya ni pedo Para que hice eso No tengo idea Típico que hace mucho que no grabo Y cuando grabo se me tapa la pinche nariz ¿No? Típico Típicamente hermoso Vamos a quitar estas madres Para que vayan creciendo más Ahí está Esas madres ¿Ven? Como que de repente se quita el click Y no No lo hace bien Ahí está Esas madres ¿Qué pedo? ¿What? Oh Es que es con el click derecho del otro Ay cabrón Me dio un madrán ¿Para qué servieron estas madres? ¿Quién sabe? Ah que pendejo Ya la cagué Bueno pues vamos a plantarlas igual ¿No? Que se vea bonito Ok Vamos a sacar estas madres Estas madres Es de putazo 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 Y vamos a Ahorita no me dio más aplines esa madre Que mal plan wey ¿Qué pedo con esto? Yolo Quítalo a la chingada Ok Este sí se quita así Este se quita así Este se quita así También 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 Esto no ha dicho nada Y bueno Vamos a tener mucho pinche tomate ¿No? Está chido este Este es uno de las frutillas Y las verduras Están muy 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 chingón La neta O sea Vean Vean cuánto llevo ahí ¿No? Coffee beans Oh Esta madre Que loco Ok Aquí está esta madre El pimiento Corn Cantaloupe ¿Qué es eso? Sepa la verga Wey Piz Estos son chicharos Wey ¿No? Este ¿Saben qué? Voy a tener Híjoles Que va a estar de la chingada Este pedo Voy a tener que No lo alcanzo Fuck you Ahí está Voy a tener que ir al Oh Ahí está el pino Miren que chingón Voy a tener que ir al Lelelelelelelelelelelele A la selva Y miren Para ahí Es para allá Vamos una vez ¿No? ¿Banda? Pero ¿Saben qué? Voy a hacer Otra hacha Y quedamos en que Según esto Yo me iba a hacer Oh Esta señora Entonces voy a dejar Un reloj Y un hacha 1, 2, 3 Ok Porque necesitamos muchos saplings Ya la madera ya ni es tan necesaria Ok Y creo que el reloj iba así La neta no me acuerdo Bien, entonces era así Llevo suficiente comida No hay pedo Ay cabrón Este Acá lo puse Y creo que sería tocho Vamos a dejar esto aquí, no Ay pinche maos Como chinga acá Y esto que pedo Winter Que es eso No sé que es esto No, cheque checho Que es que era una pinche pera Echada a perder Tenemos dos, eh De hecho Como una No, no sé que chinga O sea, no tengo ni idea Vamos a A la jungle Porque necesitamos Saplincitos Hola, por acá hay pollos No quiero huevo Cabrones Huevos, puto Así que huevos Corre cabrón Saben que lo voy a poner En fácil No, no jala bien Mi mouse Por eso no Oh, ven Ya le había dado click Y pinche mouse Que no jala chido Que vale madre Saben cual va a ser El pedo Oh, miren Ahí hay pedas El pedo va a ser Que no me va a dar Saplings Ni así voy a Hijo, le va a estar Bien en chino Hubiera traído El recapitator Me hubiera servido Un putero O sea, si quito este ¿Me dará algo? Un chingo de pollos Ahora si no me importa Para nada Los pollos Teniendo frutas Y verduras No hay pedo Oye, este pollo Me espantó Y dije Ya sé ¿Qué pedo? Miren Podríamos Quitar estos De acá Para que no sea Roble Mientras no roble Ay, no mames Si es roble Es que necesito Hojas de La de allá arriba Miren Aquí tenemos Este es un roble Vale ver Esto es algo Que no sea roble Fuck you Huevazo Putos Robles Cabro Es que Puta Va a estar el cabrón Miren Aquí Subete Güey A ver si podemos Sacarle provechito Este pedo Uy, güey, güey Aguanta, aguanta Cuenta Estás excitado No mames No sale nada ¿Cómo le hacemos? Esta No, no es de la misma Ya sé cómo hacerle Pero Puta madre Ahí está En chinga En chinga En chinga Tiene que salirme Unos Cuantos Güey Es que si no ¿Cómo le voy a hacer? Ahí está Uno Vamos Que necesito más Saben que voy a hacer Vamos a partirle la madre Ahí Ahí está La goma La goma ¿No? Opa Ya necesito Poquito Cinco Seis Ya Esta madre No me los va a dar Ahí Ahí está Otro Uy 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 Cabrón Pensé que no iba a llegar La neta Pinche bandiurris Carajo Esto está Muy pinche Tardado Saben que me voy a regresar A la casa Porque ya se arde de noche Ahí Pendejo Voy a guardar Las peras La neta Las peras Las peritas Mira 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 Típico Típico Y épico ¿No? Oh Aquí está bien mamón Para hacer la casa Pero no La voy a hacer ahí Donde estamos Es que aquí estamos Más cerca de la nieve Y mientras más cerca De la nieve esté Más pinche lag Ahí vamos a la casita Bien rápido De voladín De voladín Ok Ahora Vamos a hacer Manzaniurris Ok Y vamos A ver Aquí están Mira Las frutas Tengo para dos Vamos a hacer Estas dos ¿No? Ok Los pinches Saplings Pues ahora Ahora sí señor Ahora Déjala ahí cabrón Chingada madre ¿Cómo? Mamá Este pinche mouse Ahí está Ahí está Ahí está cabrón Ese es otro pedo A dormir A dormir No seas mamón Ya Ya para que Me dejara de chingar Para dormir ¿No? Voy a dejar que esa madre Crezca solito Porque ya creci... Ven Toc Que mamada Que casualidad Este Ya creciéndose Solito Poco a poco Pues me va a dar Saplings Porque si se queda Como hace rato No me va a dar nada Es una mierda Es magia Puta madre No he crecido Nada A ver Esta Esta madre La vamos a poner Por acá Epa Que bonito Y esta Vamos a ponerlo Por acá Un trazo De la casa Huevo Esta chingón Este Que más Que más Que más Wanda Estoy pensando En hacerme Una casa Tipo No Espacial Una casa Rara Ustedes que dicen Esta mamada Dios No me sirve Que ya dije Que adiós Chingada madre Listo Dije Seguramente Va a salir Un pinche Un poquito A mamar Pero pues No salió Nada Chido Yo creo Que lo bueno Sería Irnos A Minar Sería Sería Algo De las cosas Shiras Shiras de maíz Cabrón Shiras de maíz No lo sé Quiero hacer esta madre De la abeja A ver si es cierto Te da miel Son estas madres De los apiarios Presser Esta es este Bueno No me la va a mostrar Este es el panal Este es el apiario Son tres de esta madre Fuck you Aquí no Aquí no tengo Este No No tengo Otro punto Marcado Necesitamos Vacas La banda Necesitamos Vacas Fuck you Para hacer De esas madres De cuero Tendríamos Una Nos faltarían Dos Puta Mario Se la voy a tirar Ok Nos podemos Aminar O hacemos El apiario A ver Déjenme Déjenme ver Que pedo Es que ya Nomás es pura Madera Esa madre Y esto Que chingados Es quien sabe Presa O prensa No sé Estas madres También no sé Para que chingados Sean Oh Miren Quería Con clay O con piedra Piedra Quemada Wey Para que Chingados Son No sé Wey Piedra Quemada Se cayó Se cayó La piedra Ahí está Ya ven Llevamos A la maleta No sé Qué pedo Con el click Es que la neta Ni suena click Como debe Eso No sé Qué pedo Rápido A ver Si no se me Buguea Y se me Cierra el Minecraft Otra vez Porque ya Saben Que Es Es especialito El pinche Minecraft Es bien Pinche Especial Este Cabrón A ver Si no se me Buguea Después Al rato De alguna Manera Que Que haga Que se Chingue Mi juego Eso Estaría De la Goma Ok Ahí está O sea Que se Chingue Todo Ya Ya no Puedo Continuar Con la Serie Esta Madre No sé Qué Chingados Es Esto Pues Suena a Madera Cabrón No Está Bonita La Mesa Bueno Supongo Que es Una Mesa Brick Brick No sé Qué es Esto Se ve Muy Bonito Pero No es Ni Madre A ver Aguantense Que voy a Llevar Esto Oh Vieron Órale Güey Me da Agua Que Mamada Ya me Lo imaginaba Sabía Que Era Algo Así Güey Me da Agua Muy Bien Este Supongo Que Los Demás También Qué Más Qué Más Qué Más Qué Más Nos Falta Hacer Esto Qué Es Esto Esto Es Un Barril Está Bien Papa De Hacer Necesitamos Más Iron Barril De Agua Aparte Dice Como Ven Lo Hacemos Para Ver Qué Chingados Es Quiero Buscar Más Iron Al Rato Porque Ya Miren Ahí Está Esta Madre Y Aquí Hay Algo De Maderita Estas Madres Deberían De Ir Juntas Ok Esto Aquí Así Es Chido Estas Madres Son Para Craftear Nos Falta Hacer Varias A ver Arre Pues Esto Es De Rob Oh Qué Chido Ok Pues Muy Bonito Pero Qué No No Pues Nada Quién Sabe Qué Pero Igual Y nos Da Agua También No Este Tenemos Lo De La Avejita Como Ven Me Lanzo A buscar Vacas Va a Estar Cabrón Van A Estar Más Bien Por El Pantano Como Ven Voy a Hacer Un Bote Y Ahorita Nos Lanzamos No Creo Que Era Así Ok No Hijo De Puta Ven Como Es Pinche Mouse Mamón Pinche Mouse De Mierda Cabrón Dale Puto Ahí Está Súbete Cabrón Hijo De Puta Güero Si Choco Con Los Pulpos Se Rompe El Pinche Bote Güey Fuck Jaja Que Dese Cabrón No Mames Ah Yo Decía Que Pego Con Eso Y No Mames Aquí Por Todos Pinches Lados Hay Este Lava Y Lava Miren Ahí Hay una Casa Una Bruja Güero No Tiene Nada No Pero Hay una Casa Una Está Vámonos Vámonos Por aquí En las Ciflitas Debe De haber Baquitrequis Ay Güey No sé Ni Aquí Los Empecé A Grabar No Mames No Te la Mames Pinche Mono Mamón Ok Vamos Vamos No quiero Meterme Miren Aquí están Estas plantas Raras Casi Nunca Hay Presta Y caña Güey Mucha Caña Inga Su madre Voy a Ten Güey Si Vamos No Miren Allá Veo Una Ovejita Una No Mames Qué 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 Pedo Güey Yo Estaba Así Con Eso De Neta Qué Pedo A ver Aguántenme Tantito Ahí está Sube 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 ¿Por qué Chingados Hay ovejas Ahí Quién Sabe Güey Oh Pinche Mouse Mamila Cabrón Ya me está Cagando Caneta Ahí No 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 Mames Subele Por Pendeja Un Onguito Ahí No 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 Qué Pido Esto También Me lo Llevo Así Que Yolo Y Me va A agarrar La noche Va A estar Cabrón Ahora Vámonos Al hielo Me va a dar Black Pero Pues Ni pedo Necesitamos Buscar Cuero La plantita Sobre El hielo No Mames Ay Güey Casi Pero No No Está Sobre El hielo Puta Madre Güey Va a ser En chino Encontrar Vacas Hay un Zombie Vamos a Llamarlo Ven Puto Ven No Me quiero Ven Así Como Que De repente Lagazos Es lo Que Me choca Güey Digo Todavía Fuera Un pinche Lag Constante Güey Pues Bueno No Hay Pedo No Pero Pinche Lagazo Acá Macabro Cabro Lagazo Macabro Lagazo Macabro Por Aquí Una Islita Cersos No Quiero Necesito Vacas O Caballos Si Encontro Caballos Por Aquí Vale Puto Está Aquí Abajo A ver Que me Agache Porque Este Güey Si Está Ahí Abajo Ok Pues No No Encuentro Y Vieron Que A la Oveja De Un Putazo La Mate Oveja Oveja Ya Veo Vacas Ya Vi Vaquitas Vaquitas Ay no Seas Que Me van A violar En la Noche Banda Voy a Tener Que Bueno Ya También Se va A acabar El Capítulo Así que No Hay Pedo Ay Hay Un Panal Ese Si Me Lo Voy A Chingar Porque Vamos A Estar Bastante Orale Que Pedo Güey Se Escucha Bien Macabro Yo Creo Que Terminando Ahorita El Capítulo Banda No Me Va A Quedar De Otra Que Cortarlo Y Adelantarlo Un Poquit Enco Espérame Déjame Oh Es que Aquí voy Para el Desierto Es que Por aquí Ah No Haces Mamá Por aquí Mi vaca Solita Eh Un Puerco No Pues Chido Ah Están Acá Abajo Aquí Están Uh Uh Pégale Pégale Pues Bueno Amigos Hasta aquí Dejamos Este Episodio Espero Que Les Sea Gustado Nos Vemos En El Próximo Capítulo Aquí En Loco Por Minecraft Para Poder Continuar De El Pinche Cuero Que Necesitamos Así Que Nos Vemos En La Próxima Bye Bye Bye